Prepárate, que esta noche nos vamos pa' largo Déjate ver, que te busque y nos fumamos algo Deja que te sube la nota Viene arriba hasta se le nota No me voy, aunque salga el sol, ella es dulce Pero bebe alcohol, esto se jodió Mata, bebé, dale, píjate Te vi esporteada en una esquina, mami, dale, ¿cómo es? Que tú eres diferente a toda esta gente Bebecita, píjate Te vi esporteada en una esquina, mami, dale, ¿cómo es? Que tú eres diferente a toda esta gente Mami, tú estás fuera de lo común Esos ojos brillan más que la luz Y hablo, mami, que revolú Apuesto en mi casa que no hay nadie como tú en este party Traje la marín, traje la marín, tú vestida maría De otra liga más galáctica, prepárate Que esta noche nos vamos pa' largo Déjate ver, que te busque y nos fumamos algo Deja que te suba la nota Viene arriba, te hace nota Mata, bebé, dale, píjate Te vi esporteada en una esquina, mami, dale, ¿cómo es? Que tú eres diferente a toda esta gente Bebecita, píjate Te vi esporteada en una esquina, mami, dale, ¿cómo es? Que tú eres diferente a toda esta gente Oh, 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 oh Mami, ya te superé Pero salí y te vi paseando con otro Qué bien por ti, que te vi tan feliz paseando en su moto Pero diablo, se suponía que ya no me gustabas o eso pensaba Diablo, nunca imaginé que aún te extrañaba No lo entiendo, si lo nuestro es del año de la Nintendo Y qué pretendo, será que ya no valoro lo que tengo Ya, ya, pero bueno, olvidarte fue lo de menos El vaso estaba medio lleno, pero te vi y volví a vernos Bebiendo cerveza y en DC cuando me miraba a tu casa la bici Horario late, era explicit, cuatro polvos, easy, busy, ma Fue de casualidad No es que yo ande detrás Iba a la casa una amiga nada más Nada más Eso nada más Pero salí y te vi paseando con otro Qué bien por ti, que te vi tan feliz paseando en su moto Pero diablo, se suponía que ya no me gustabas O eso pensabas O eso pensabas Diablo, nunca imaginé que aún te extrañaba Yeah, yeah, Pablo, Sergio Yeah, la industria, la Inca Dí, dímelo, ciego Yeah, F-E-L-I-U ¿Qué querés? ¿Qué andas matando por la discoteca? Asesina Se olvidaste a él o padre Ya no hay nadie que la cuadre Asesina Quieres dejar la vida bailando Una mano con Dios, la otra con el diablo ¿Y qué querés? ¿Qué andas matando por la discoteca? Asesina Tú eres, tú eres asesina Abajo el traje de sina Andamos a sport, tengo que echarle benzina Vamos a hacer un tour por mi cama y la cocina Si quieres por debajo del agua vamos a la piscina Inaugurando tu nueva lencería Si yo no fuera cantante dime pa' ti qué sería Un hoy a la noche y un ángel de día Y a Polaris y el Porsche Dime que nos vería Mente claramente vía Desde que no se desvía Dime que yo debería hacerte a ti Si conmigo eres caliente Pero por dentro eres fría Pero tú no aguantaría verte así Bailando La vida dejando Es una demonia Por dentro llorando Quieres dejar la vida bailando Una mano con Dios, la otra con el diablo ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué andas buscando con cara de mala y me domina? No quieres que a la mañana nadie se fría Quieres con un real si pasa la noche fría Si quiero dártelo yo no te mentiría Porque ese culito solo se te fica por las vías Puedo aquí de copiloto Seguro y me reporto en tu zona Si quieres pásale en mi cara Y ese quiere piquito No hay ese corte Le dedico a esta rola Malvado y ponen en Instagram Que ya no se enamora Bailando La vida perreando Tu mía enrozando Y ese panty mojando Bailando La vida dejando Es una demonia Por dentro llorando Yeah, yeah Ya dejó la universidad Ahora gana plata vendiendo publicidad En Instagram Five star Flow GTA Académica del party está por NBA Ella no es perra Es perrísima Joya carísima Harley Quinn está loquísima Pa' chizarte más yo tengo la pócima Viene a Perse y nos vemos la próxima Bailando La vida dejando Es una demonia Por dentro llorando Bailando La vida dejando Es una demonia Por dentro llorando Quiere dejar la vida Bailando Una mano con Dios La otra con el diablo ¿Y qué quieres? ¿Qué andas matando por la discoteca? Asesina Yeah Pablo Feliu F-E-L-I-U Dímelo ciego La industria inc Yeah Y ya tú sabes ando con el DC boy Y el poli mago es cost Oh Oh Oliperman Yeah Oliperman May, ¿por qué te ocultas? Déjame entrar Siento el calor en tus piernas, bebé Si ya no te gusta Deja de actuar Cierra tus ojos y escapa, bebé Corre y prepárate Que esta noche no me vaya a detenerme Corre y prepárate Que esta noche no me vaya a detenerme Tu alma ya desnuda Tu cuerpo igual Te ves tan linda, mojada, bebé Ya deja las dudas, quédate acá Te haré rosar lo más alto esta vez Entre tú y yo Están en más las palabras vacías Baby, no Vas a olvidar lo que pasa este día Corre y prepárate Que esta noche no me vaya a detenerme Corre y prepárate Que esta noche no me vaya a detenerme May, ¿por qué te ocultas? Déjame entrar Siento el calor en tus piernas, bebé Si ya no te gusta Deja de actuar Cierra tus ojos y escapa, bebé Corre y prepárate Que esta noche no me vaya a detenerme Corre y prepárate Que esta noche no me vaya a detenerme Ay, me vaya a detenerme Que esta noche no me vaya a detenerme Ay, me vaya a detenerme No 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 me problema nunca más Con gallina con spray Y una baby dolly fan Gucci feel my pride Bitch feel my size Sunshine feel my vibe Una persona feeling high Toda la puerta yo toqué Encontré lo que busqué Diferente y quiero que Casemilla y quiero que Algún día así será A nadie le voy a mamá Enemigo a la ar A su bitch y voy a pichar En esos perros yo confié Pero eran puros fakes Y luego los perdoné Tu refleja ya lo sé Yo soy real que lo que En mi piel la Jordan Fly Voy volando en el sky En mi casa siempre es guía Aunque fuera sea de night Ya tanto le dando la cuenta Mi dios es solo aumenta Nadie es lo que aparenta Siempre quieren algo más Y por eso sigo like No me problema nunca más Con gallina con spray Y una baby dolly fan Gucci feel my pride Bitch feel my size Sunshine feel my vibe Una persona feeling high Ahora sí Encontré lo que buscaba, men Miles de tiempos sin hacer Me sentí en el aire Ahora tengo todos los poderes Like a Megaman En el Benz Pila de mujeres Billetes de cien Fake friends Tengo por montones también De esos que dicen Hermano mío Tú eres el rey Y cuando me voy Luego te apuñalas With the blade Yo no estoy ni ahí Yo sigo con la movi en blade Mine aquí en los pies Mine aquí en los pies No está todo en la piel Mi hermano piel El cuidado Que mi zona está caliente Like a hell Y tu puta está caliente Le compré condones en la shield El look at my neck El look at my neck En el cuello tengo un cacabel Te lo dice atentamente Gallifory se vem Justine En mi pie deardo oden fly En mi casa siempre es mío 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 En mi pie deardo Dai T embaixo Jordan, Jordan Fly, Jordan, Jordan Fly En mi casa siempre es mío En mi piel a Jordan Fly, Jordan Fly, Fly, Fly En mi casa siempre es mío Mío, Mío Soy la persona más feliz Sí, sí, yo no pienso nada No importa qué digan de mí No, no, no me importa nada En mi diccionario la tristeza no existe Llamo a soledad pero el teléfono me cuelga ¿Será que todo se está loco? ¿Será que estoy tan solo? No voy a cambiar, soy perfecto como soy A lo mismo lo que hago, ¿dónde voy? Me siento cabrón Así me siento cabrón No voy a cambiar, soy perfecto como soy A lo mismo lo que hago, ¿dónde voy? Me siento cabrón Así me siento cabrón Mami, está orgullosa porque no sabe de mí Tú me das risa, no paro de reír Vete de aquí si estás triste Sé que yo solo quiero gente feliz En mi diccionario la tristeza no existe Llamo a soledad pero el teléfono me cuelga ¿Será que todo se está loco? ¿Será que todo se está loco? ¿Será que estoy tan solo? No voy a cambiar, soy perfecto como soy A lo mismo lo que hago, ¿dónde voy? Me siento cabrón Así me siento cabrón No voy a cambiar, soy perfecto como soy A lo mismo lo que hago, ¿dónde voy? Me siento cabrón Así me siento cabrón Se te nota que no eres happy en tu relación Y se nota que te subo la nota Cuando te bajo ese pantalón No la pasa cabrón Y se te nota que no eres happy en tu relación Y se nota que te subo la nota Cuando te arranco ese pantalón No la pasa cabrón Como Tom Cuardo pierde con Jerry Y yo quiero ganarte como a por la Blackberry Ese perro es un teddy Tú me lo pediste, por eso te di Dile que vas con tu amigo Pero te escapa conmigo Te doy un curso intensivo En el sexo agresivo Oh, 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 oh Ya déjalo, oh, oh, oh Él no te da como yo Te doy Tú te me entregaste sin alcohol Pero tanto vino, te arrebato El traje moquino, te lo saqué Lo hicimos tres veces en el balcón A recibo, oh, oh, oh Y a déjalo, oh, oh, oh Él no te da como yo Te doy Mami Se te nota que me quieres ver todos los días Tengo la DM full y este tiene vacía, ma Dime dónde estás Te quiero buscar por qué Se te nota que no eres happy en tu relación Y se nota que te subo la nota Cuando te bajo ese pantalón No la pasa cabrón Y se te nota que no eres happy en tu relación Y se nota que te subo la nota Cuando te arranco ese pantalón ¡No la pasa cabrón! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.